Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre tembló de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre tembló de pavor El vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud de honor